Silvio, buenas noches. Silvio, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal el juego, Silvio? Bien, bien. La verdad que, bueno, es bueno para no perder ritmo, para sumar minutos. Sí, bueno, contento porque la gente creo que se fue contenta por el triunfo. Oye, es importante no perder ritmo, como lo dices, por el parón de las eliminatorias, ¿no? Sí, sí. Más que nada sirve para esto, para seguir un poco en ritmo. Silvio, ¿se te presta esta cancha, este escenario, cuando debutaste con la camisa de la América, anotaste? Y hoy también. ¿Qué te parece esta cancha? Por eso, pues, porque anotaste. Sí, sí, la verdad que, bueno, son dos partidos que, por suerte, me toca convertir. Así que, bueno, contento, ¿no? Y listo, que se viene un partido importante, ¿no? El fin de semana que viene contra Cruz Azul, que ha sido postreado por motivos que ya sabemos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, vienen partidos difíciles. Así que, bueno, esperemos estar a la altura, ¿no? Gracias, Silvio. Buenas noches.